Hay muchos caminos mi amigo En este mundo traidor Caminos que el hombre pensaba Que eran caminos de amor Mas Cristo nos dice en la Biblia Que en caminos solo hay dos Uno que lleva la vida Y el otro a condenación Por eso te invito mi amigo A venir a Cristo Jesús Él puede cambiar tu destino Y hacerte un hombre de luz Y verás como cambia tu vida Si le entregas tu corazón Cristo es la verdad y la vida El camino a la salvación Algunos de esos carinos Los caminos que llevan a condenación Son horquías, iras y contiendas Adulter y fornicación Pleitos, celos y borrachera Adulter y fornicación Por esos caminos mi amigo Es que viene a condenación Es que viene la ira de Dios Por eso te invito a condenación Por eso te invito mi amigo Cristo es la verdad y la vida Cristo es la verdad y la vida El camino a la salvación Cristo es la verdad y la vida El camino a la salvación Por eso te invito a la salvación Por eso te invito a la salvación Por eso te invito a la salvación